Muy buenos días señor presidente Ah caray, se nos fue la luz ¿Podrían llamar a este señor de la CFE? Se me fue su nombre Elisa Bartles Ese mero Ya viene llegando Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina